¡Quesala! Joaquín Quesala Fonseca Es un generaleño que tiene 7 meses de vivir en Europa y que en este momento es parte de una Copa del Mundo de BMX Freestyle que se realiza en Francia Estamos participando en una Copa Mundo de BMX Freestyle Es un evento bastante grande, la verdad, el nivel es increíble también Hay personas top mundial Ahorita no está compitiendo como el top 24 mundial ya que ellos van a clasificatorias en Shanghái para las Olimpiadas Así que teníamos más chance de poder lograr algo en este evento Quincho tiene 24 años y desde muy corta edad le puso la mirada a esta Copa en la que hoy es parte junto a los grandes exponentes de este deporte Siete meses de estar viviendo en Berlín, Alemania Este evento lo conozco desde que yo tenía 13 años y ahora que estoy viviendo por Europa definitivamente tenía que venir a este evento Obtuve los puntos compitiendo en Costa Rica para poder lograr competir acá ya que el mínimo de puntos son 50 La rampa del polideportivo de San Isidro del General fue donde dio sus primeros pasos y ahí comenzó un camino de mucho esfuerzo que en este momento lo tienen compitiendo en Francia Tengo aproximadamente 13 años participando en estos BMX Aprendí en Pérez de León Iba al poli seguido a la rampa que está ahí en el poli Fue como mi primera experiencia con el BMX fue en ese lugar, en el polideportivo Poco a poco fui saliendo más Fui en el Parque de Kenetensio De ahí empecé a subir más de nivel empecé a competir y sí, poco a poco vamos subiendo más y ahora que estamos acá tengo más grandes planes para el futuro también Quincho Quesada Talento de Pérez de León que destaca en el BMX Freestyle